Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Bueno, este texto de Lucas del capítulo 9 verso 22 al 25 Nos coloca en lo que es la carisma Ser cristiano, mis hermanos y hermanas, tiene un gran precio No es fácil ser cristiano auténtico como quiere realmente la iglesia y el Espíritu de Dios que nos muera La primera lectura precisamente de este día es del Deuteronomio en boca de Moisés Y él nos habla hoy entonces de los dos caminos que son dispares, incompatibles Que se presentan ante Israel Vida o muerte, bendición o maldición Según se elija servir al Señor o entrar en una ruptura de la alianza o la idolatría Es el texto correspondiente a Euteronomio Tal alternativa entonces supone libertad, madurez de elección Este tema de los dos caminos es frecuente en la Biblia Jesús lo planteó al hablar de la senda estrecha que conduce a la vida O la senda amplia que lleva a la perdición Dos opciones posibles Siempre ofrecidas a nuestra libre elección Pero sus consecuencias son muy dispares O la vida o la muerte La nada o la transfiguración ¿Por qué optamos? ¿Cómo manejamos entonces nuestra libertad? En el Evangelio de hoy Después de anunciar Cristo su pasión, su muerte, su resurrección Viene a decir a sus discípulos que ser cristiano tiene un alto precio Porque no es un título honoris causa Que se nos da gratuitamente No, tenemos que conquistarlo La condición para su seguimiento Es el que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día Y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa Se salvará Paradojas de Jesús Por eso los verbos renunciar Cargar la cruz Seguir a Cristo Son sinónimos Como lo son perder la vida por Cristo Ganar o ganarla En forma definitiva Por eso nos encontramos hoy con el secreto de la cuarema Es el perder la vida para ganarla como Cristo En solidaridad con Él Ayer el camino era hacia la Pascua Hoy hemos de renunciar a algo Y es renunciar a nosotros mismos Cuánto nos cuesta Ese ego Ese yo Que nos lleva siempre a buscarnos Y a olvidarnos de otras realidades No solamente de Dios Sino de las demás personas Pero no es un autocastigo Sin horizonte justificado Ni algo que no tenga una compensación Si vivimos de la esperanza Estamos luchando porque al final tendremos el premio La Pascua es entonces la meta Es el punto de referencia Es el camino hacia el objetivo Sacramental La penitencia El bautismo Estos sacramentos Que junto con la Eucaristía Son una renovación cuaremal Por ser eminentemente pascuales Qué importantes son en este tiempo de la cuarema Estos tres sacramentos El ser conscientes de nuestro bautismo El ser conscientes de arrepentirnos del mal que hemos hecho En la confesión E igualmente el sacramento de la Eucaristía Que es el que le da vida a toda la vida cristiana En tercer lugar Hoy toquemos la conversión personal Y la estructura que es social El enfoque ha de ser entonces cristocéntrico Es pascual No solo ascético No solo es una perfección moral del individuo Sino que profundiza La condición de bautizados en Cristo Incorporados a su misterio pascual De muerte al pecado Y de vida nueva para Dios No solo en practicar O hacer ejercicios supletorios de accesis No es suficiente Aunque ayuda A la conversión de corazón Pero la penitencia de este tiempo No debe ser solo interna O individual Sino también externa y social Lo primero la conversión personal El nacimiento del hombre nuevo Dibujado por Jesús en las bienaventuranzas La liberación humana empieza Por la persona en su interior Por su conversión de corazón Desde el pecado A la rectitud Al amor Al bien A la verdad A la solidaridad Al Dios que se encuentra también En los hermanos Mis hermanos En el nombre de Dios Yo los invito A que nos convirtamos de corazón Rompamos ese egoísmo Que nos caracteriza Y vivamos El misterio de Dios En nosotros Por la fe Dios los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mi invitación entonces A seguir la programación A través de Facebook De Youtube Y que sean felices En el nombre de Dios Feliz día hermanos Y hermanas Reflexión del Evangelio